En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, este domingo desde las 7 de la mañana abriendo la conversación. Terminó la convención bancaria, llega el tianguis turístico. Vaya que le está yendo bien a Acapulco, eh. Todos estos eventos y son el colofón de lo que viene para la Semana Santa. Domingo 7 de la mañana estaremos platicando con autoridades, también estaremos platicando con empresarios de lo que viene en este tianguis turístico. Amigos de Grupo Fórmula